La obra teatral Varieté, Magia, Acordes y Clown, es una propuesta de la compañía Teatro en Lata, Artes sin Conservadores, donde la agrupación muestra números cómicos distintos, algunos elegidos entre el repertorio de Teatro en Lata y otros tantos jamás mostrados. Sketch, música, magia, beatbox, baile, números excéntricos, son parte de esta propuesta en donde la diversión está garantizada, según advierte el elenco. Las funciones que ofrecerán los días 12 y 19 de febrero en el Foro 37 ubicado en la Colonia Juárez de la Ciudad de México son evidencia de que más gente se encuentra trabajando en este arte que aprendiendo la técnica del actor y músico clown, que en gran parte proviene de la Escuela Rusa de Teatro. El espectáculo Varieté, Magia, Acordes y Clown se va construyendo en el diálogo junto con los presentes, donde las sorpresas y la sinceridad son parte de la fórmula. Con información de Manuel Bello, Izajib Ramírez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.